La Expo Musical de Señor Sol está en estas imágenes que ya compartimos con ustedes. Así es, es un día muy especial. Estamos con la Expo Musical. Es un proyecto que veníamos trabajando y hoy es el día en que presentamos para todos los padres. Como ustedes pueden ver, hay stands de todos los ritmos y todo lo relacionado con ese ritmo que cada salita va a representar en un rato. Vos me decías, fuera de cámara, que todos los meses van a tener un proyecto diferente. ¿Por qué eligieron este musical para este mes de mayo? Bueno, sí, todos los meses vamos a tener un proyecto distinto, donde al finalizar ese proyecto vamos a estar invitando a los papás a que puedan observar lo que se trabajó. Y en esta oportunidad elegimos los ritmos porque nos pareció algo atractivo, donde los chicos bailan y conocen también todo lo relacionado al origen de cada ritmo que elegimos. Por ejemplo, cada país va teniendo no solamente ritmos musicales, sino un amplio espectro cultural y gastronómico. Exacto. Se pone todo lo relacionado a esa música, por ejemplo, el país de origen, las costumbres de ese país, las comidas típicas, la vestimenta de ese ritmo, todo lo referente al ritmo. ¿Qué eligieron por salas, por ejemplo? Bueno, salitas de bebés eligió merengue, sala de un año eligió brasilero, sala de tres, una sala eligió cumbia y la otra sala eligió rock, y la salita de dos, chamamé y folclore. Para el mes que viene, ¿cuál es el proyecto? Bueno, a partir del mes que viene ya empezamos a trabajar con todo lo relacionado a la patria, a los colores de la bandera. Tenemos el 25 de mayo, así que ahí será la próxima expo.